Ya, entonces como les decía, estamos reforzando el número 8, la grafía del número 8. Entonces de las tres formas lo pueden hacer. Ustedes tienen que ir probando de qué forma les es más cómodo. Ahora yo les voy a compartir una pantalla en blanco para que vamos practicando entre todos el número 8. Por ejemplo, yo voy a empezar. Este es mi lápiz y voy a hacer el número 8 así. A ver, ¿quién se atreve a hacer su número 8 en la pizarra o en la pizarra? Ya, dale. Ya, súper. También el color sí para yo poder ver quiénes son los que hacen los números 8. Por ejemplo, si yo ya hice rojo, pueden hacerlo negro, verde, amarillo, los colores que les den su computador o su celular. Recuerden que lo pueden hacer desde el computador o desde el celular. A ver, ¿quién va a empezar? Yo, yo. Ya, dale Priscila. Mira la Cristel. Ya lo está intentando. Bien, Cristel. Bien, Génesis. Mira, ese es el número 8 de la Génesis. Súper bien. A ver, ¿quién más lo puede intentar? El número... ¡Oh, mira ese tremendo 8! Bien, Cristel. Vamos, Vicente. A formar el número 8, que son dos pelotitas. Recuérdalo. Génric, inténtalo tú también. Mira. Puedes cambiar el color, puedes poner el color naranjo, verde, morado, el que tú quieras. Chiquillos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Lali, que la sabe hacerlo. ¿Cómo? No te escuché. Ahora sí, de nuevo. ¿Qué nos podemos poner el lápiz? El lápiz. Le revisto. Mira, era la opción de un lápiz. Ya, los que no puedan ponerlo, lo pueden ensayar en una hoja de su cuaderno. Aquí está el cuaderno. Ocupan esta hoja y pueden hacer aquí diferentes 8. Para que vayan calculando o probando cuál es la mejor forma para que ustedes lo puedan escribir. ¿Cuál les sale más fácil? Lo pueden hacer con lápices de distintos colores, pueden hacerlo con lápices cripto, pueden hacerlo con lápices grafito. Ustedes pueden ir probando distintos números. ¿Alguien más no puede graficar el número 8? ¿Alguien más no puede graficar el número 8? Todos pueden. Ya, súper. Miren, ahora que ya todos pudieron graficarlo en la pantalla. ¡Uy, mira que hay un número 8 distante! Hay que hacerlo más juntita porque si lo hacemos así distante uno del otro, no parece 8, parecen círculos. Así que hay que preocuparse también de que parezca el número 8 para que nos sirva en lo que nosotros queramos escribir. Sí, hay que conocer. Vamos. Estos dos son chiquititos, ¿se siente? Dejar la pantalla ahora y vamos a volver a nuestra página de página web. Una vez que hayan graficado el número 8, Acá, en este cuadradito que ven acá, vamos a poner ocho elementos. ¿Cuáles elementos? Ustedes lo eligen. Por ejemplo, seis niños que quieren escribir cruces, las pueden hacer seis niños que quieren hacer círculos, o triángulos, o flores, sol. Ustedes eligen lo que quieren dibujar. Pero lo importante es que sean... Por ejemplo, miren, yo puedo dibujar cruces, una, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, y ocho. Ahí están mis ocho cruces. Si quieren, también podemos hacer triángulos. Lo vemos con triángulos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. ¿Ustedes eligen el diseño que quieren dibujar acá? Pero lo importante es que sean ocho unidades. Recuerden estar bien sentaditos, espaldita derecha, tomando bien el lápiz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, y ocho. Espaldita derecha, tomando bien el lápiz. Aquí, tiburón. Múntese a los pequeños para que estén sentados. Una, dos, tres, y preciosos. ¿Tú las compraste? Sí. Pero este es mío. ¿Puedo moverme? ¿Puedo verla? No, tu tarea, vamos. Tu tarea. Mamá, solo las quería ver. ¡La quería ver! Tu tarea. ¡Mamá! Si me vuelves a gritar, ya sabes. Te voy a poner un partido. Una vez que hicimos los ocho elementos ahí, ahora vamos a jugar a los investigadores. Nos vamos a poner nuestros lentes de descubridores y vamos a descubrir los números ochos que hay en este conjunto de números. Por ejemplo, aquí yo descubrí uno, miren. Aquí descubrí uno. ¡Caima! Voy a mirar por acá. ¿Dónde más está el número ocho? A ver... Este parece... ¡No! ¡Me equivoqué! No era el número ocho. Lo voy a borrar. Ese es el número seis. Voy a fijarme bien que tiene que ser un ocho con dos pelotitas. Una arriba y la otra abajo. El ocho. Ahí ustedes los tienen que descubrir. Y ustedes los encierran en un círculo. Mira, ya lo hiciste. Mira, ya lo hiciste. Mira, ya lo hiciste. Mira, ya lo hiciste. ¿Lo hiciste? Ya lo descubriste. Bien, Cristel. ¡Criestel! También lo descubriste. ¿También lo descubriste? Muchas gracias. Ahí. Ahí sí los vi. Ahí los vi, Alonso. Bien. Ahora, este, que lo voy a encerrar con una línea roja. Vamos a hacer ahora este, mirá. Este se hace de la siguiente forma. Ustedes tienen que visualizar una recta numérica. ¿Qué es lo que es una recta numérica? Es una línea con los números del uno al diez. Por ejemplo, acá lo vamos a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, aquí dice, al ocho, vamos a ver qué número va a su izquierda. Tiene que ser un número más pequeño. Al ocho, le vamos a quitar uno. Por ejemplo, si tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, le vamos a quitar uno. O va a ser lo más fácil. Ahí se le quitó. Y vamos a contar ahora cuántos nos quieran. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Por lo tanto, tenemos que mirar hacia la izquierda, que está el número siete. De ahí lo vamos a dibujar. ¡Pues, espera! Díganme. ¡Pues, espera! 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 Ya, bien al alto. Mira, y después, a la derecha, le vamos a agregar un número más. Y en los palitos, ahí hemos cortado siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí está el número ocho. Y acá hay que agregarle uno más. Entonces, se va a regar uno y van a ver nueve palitos, como el número de acá. Sí, ya lo sé. ¿Qué dice el número? Sí, siete, ocho, nueve. Así es. Hace triángulos, ocho. Son ocho triángulos, ya dale. Hace triángulos, ¿qué pasó? Listo. Una, la otra. Una vez, chicos, hicieron la recta, vamos aquí a graficar el óptico, igual como lo hicimos en la pantalla blanca de delante. Aquí, en cada cuadrícula, vamos a escribir el número ocho. Ahí, acá, y vamos a ir ensayando, recuerden, cómo nos sale más cómodo escribir el número ocho. Sí, gracias, ocho. Puede ser para el otro lado. Los tigres. Gracias, por mucho tiempo. Dos tigres, como te salga más fácil. Así, mira. Como te salga más fácil, así que tranquilo. Así, así. Hazlo, hazlo como te salga más fácil a dos. ¿Cómo le salió, niño? Bien, 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 sigue haciendo. Aarón, a ver, muéstrame tu tarea. Es que, tía, es que, es que, es que no, no pasamos de coger la tarea. Son el libro que ya lo hizo, el número ocho. ¿Y la semana pasada tampoco pasaron? ¿Y si haces dos pelotas? Porque, mamá de la Aarón, estas tareas las entregamos el lunes de la semana pasada. Entonces, si pasaron la semana pasada, tienen que tenerla. Revísela bien, porque esta semana no entregamos tareas. Estas son de la semana anterior. Ah, yo estoy, ay, estoy con la cabeza como una migraña. Ay, 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 ay. Sí, pero te lo he hecho así. Yo te hice mi tamaño. Para que quede más. Ay, doy, doy, porque yo creo que la debe tener. Sí, 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 así. No, pero está bien, me faltó uno. Lo quería hacer de nuevo. Ya, chiquillos. Entonces, una vez que graficamos acá los números ocho, vamos a pintar ocho gatitos. Aquí hay más de uno. ¡Ah! Estos eran gatitos. No, es un gatito. Pero solo vamos a pintar ocho. Yo dije que eran osos. ¿Qué color es pintar? ¿Qué color es pintar? ¿Qué color es pintar? Yo estoy en el techo. ¿Me siento que eran inglés? ¿Cuántos gatitos? ¿Cuántos gatitos son? Uno, uno, cuatro, uno, tres, siete, ocho. Solo ocho. ¿Ocho? Tenés que colorear ocho gatitos todos. ¿Tata? ¿Qué color te gusta a ti? No, bien. Tenés que colorear ocho gatitos. Ocho. ¿Cómo va a ver? ¿Qué ocho gatitos? ¿Oye? Colorea ocho gatitos. Bonitos. ¿Qué color es pintar? ¿Qué color es pintar? ¿Qué color es pintar? ¿Qué color es pintar? ¿Sí? ¿Sí? Acá no me cae. Era la tía Paula. ¿Cómo va Еdenro? ¿Puerto? ¿Puerto? A cinco. A ocho gatitos no hay. Un aperituto. ¿Qué color es pintar? ¿Qué color es pintar? ¿Qué color es pintar? Agustín y Martina, ¿ustedes cómo van? ¿Péntalo en el número 8? ¿Y en qué parte van? ¿En qué parte va el número 8? ¿Ya le pusieron? ¡Ah, súper bien! ¿De qué desde aquí ya te salió súper bonito el número 8, Martina? Te felicito. ¿A Agustín a ti también te salió? Sí. Ya, pero termina eso primero después de hacerlo. ¡Súper, excelente! Ya, ya pinté, mira. ¡Ya, muy bien! Después pintamos los gatitos 8, podemos ahora escribir el número 8. Mira, esto lo vamos a hacer siguiendo los puntitos y vamos a escribir en mayúscula el número 8, la palabra 8. ¡Segúrese, segúrese, segúrese! ¡Uy, me va a salir un poco sueco! Lo voy a borrar. Y acá lo vamos a escribir en minúscula. Vamos a hacer el 8 pequeñito, luego la C, la H y luego la O. ¡Ya la hice toda! ¿En serio? ¡Ven chico! ¡Claro! ¡Ocho! Y esto también, en minúscula, termina el número 8. ¡Ocho! Ya, a ver, levante la manito. ¿Quién terminó la guía del número 8? Sigue el puntito, así. La Priscila ya terminó. Tío, ya terminé. Perfecto. Ya terminé. Perfecto. Entonces. Ya terminaron. ¿Quién falta? La luz, dime, ¿qué faltas tú? ¡Falto yo! Aloncito, faltas tuya. ¿Qué estás terminando? Estoy pensando. ¿Estás pensando? ¿Estás pensando? Sí, terminando. Ah, terminando. Sí. Kendrick, ¿cómo vas tú con tu guía? Es 8-8. ¿Más bien? ¿Tienes alguna duda? Escríbalo. No puedo. Sí. Pinta esto. Pinta. La pinta. Pinta. La pinta. Estoy bien. ¿Tienes, Is? ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vas? Ah, muy bien. Excelente, Henry. ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vas? ¿Tú? Muy bien, excelente, ahí sin suerlo. Ya, ahora, chiquillos, recuerden que esa guía tienen que recortarla en el tamaño del cuaderno y pegarla en su cuaderno rojo, ¿ya? Ahora, vamos a buscar en sus cosas esta, la de los chiquillos. ¡Terminé! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Papá! ¡Ya la hiciste, Lanzo! ¡Sí! ¡Te adelantaste! ¡Sí! 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 Le quiero pedir a la abuelita de la Agustín Rojas que si quiere, si se siente mejor, se puede desconectar. Yo cuando termine la clase, yo la llamo y podemos hablar y podemos resolver algunas dudas de la guía, ¿ya? Para que descanse la Agustín Rojas que esté más tranquilito y después lo conversamos, ¿me parece? ¿Qué? Ya estoy aquí porque no quiere trabajar. Sí. Lo veo medio complicado. Así, cuando los niños trabajan de esa forma, no hay mucho aprendizaje. Entonces, vamos a esperar que descanse un ratito, que se levante, que tome agüita y después yo la llamo, ¿ya? No. No. Pero no se angustien, esto es normal, pasa a ustedes, a los adultos y a los niños también, así que hay que tener un poco de paciencia. Yo después la voy a llamar. Ya tía, gracias. Ya, nos vemos. Ya, nos vemos. Nos vemos. Ya, chiquillos. Ya, chiquillos. Entonces, estábamos en esta guía de los saquitos. El Alonso ya la hizo muy veloz. Así que ahora él me va a ayudar a mostrárselas. Ya. Voy a iniciar ahora los micrófonos para explicarles lo que tenemos que hacer aquí. ¿Dónde están? Ya. Acá, chiquillos, yo les dije, ¿ustedes se acuerdan que el caballero que me hace los dibujos se llama Don José? ¿Se acuerdan cuando yo les contaba en la escuela, en la sala? Entonces, yo le dije, Don José, yo necesito que usted me haga muchos saquitos con los números arriba para que los niños puedan ver cuáles son las cantidades que tiene cada número. Entonces, Don José me estaba dibujando esta guía y de repente lo llamó su señor a almorzar. Y Don José, como es un viejito muy comilón, me dejó la guía así y no la terminó. Imagínense, miren, le faltaron las pelotitas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, me la fue a dejar así y yo le dije, no se preocupe, Don José. Los niños van a terminar la guía. Entonces, ustedes tienen que ayudarle ahora a Don José a terminar esta guía con los saquitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, es muy fácil. Don José nos dejó el número aquí en cada saquito y lo que ustedes van a hacer es van a dibujar las pelotitas que nos indica ese número que está ahí. Por ejemplo, vamos a empezar. Aquí sale el número seis y nosotros vamos a dibujar seis pelotitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y por aquí hay otro espacio, acá vamos a hacer la seis. Ahí dibujamos seis pelotitas. A ver, las vamos a volver a contar para ver si están bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí están las seis pelotitas. Entonces, ustedes tienen que ayudar a completar las pelotitas en todos los sacos. Fíjense bien en el número. Este es el cuatro, el dos, el siete, el cinco, el ocho y miren, este es el número nueve. Es uno más que el ocho. Así que tienen que hacerlo, dibujarlo y luego pintamos cada pelotita. Ahora sí, hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que tenga alguna duda. Puede activar el micrófono alguien que quiera preguntar. ¿Estamos todos bien? Veo a muchos niños trabajando. ¿Qué? ¿Quien terminó? ¿La genesis? ¿No me terminó? ¿No me quiera picar? ¿No me quiera picar? ¿No me quiera picar? ¿No me quiera picar? ¡Ay, sí lo vi, Génesis! ¡Muy bien, tu tarea! ¡Excelente! A ver, terminó el Vicente, la Génesis, la Priscila, el Alonso. Faltan los otros niños, el Aarón. ¿Cómo vas, Aarón, tú? ¡El Aarón se fue! ¡No lo veo! ¡Aarón, ¿dónde estás? Por ahí va a aparecer. ¡Jorman, ¿cómo vas? ¿Vas contando la pelotita? Cuando vayan dibujando, vayan contando también para que lo vayan interiorizando. Por ejemplo, si dibujamos una pelotita, vayan contando. Una, dos, nueve, cinco, cuatro, seis, siete, ocho. ¿Terminaste? A ver, Aynara, muéstramelo. ¡Ah, excelente! ¡Súper bien! A la Triscila, la veo muy concentrada trabajando, perfecto. Ya, chiquillos, miren, vamos a avanzar con los niños que ya terminaron esta tarea con otra tarea que es de atención y concentración, ¿ya? También es una tarea que vamos a reforzar los números. ¿Qué es? ¡Uy, fácil! Ahora me la conozco, la chiquita. ¡Esta! A ver, busquen esta tarea donde está el pulpito, encima de todos los números. Vamos a borrar eso que es de la actividad anterior. ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha dado? ¡A ver, qué es lo que está! ¡Esta! Esta es la actividad donde tiene que estar perdida tanto. ¿Cómo? ¿Quién me habla? ¿Cómo está? ¡Cerminé, tía! ¡Cerminé, tía! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Cerminé, tía! ¡Bien, Triscil! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Esta, tía! ¡Hola! ¡Súper! ¡Mícil, mira! ¡Ahora! ¡Ven, Triscil! ¡Ven, Triscil! ¡Tengo que romperlo en todos los números! ¡Ven, Triscil! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esto lo pega en otro de gancho! ¡Cuál color es el color! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya lo pillé! ¡Uy! ¡El número es el de rojo! ¿Sí? ¿Este es el ojo? Uro ocho. Uro ocho. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya, chiquillos. Acá entonces, como les decía, tienen que estar muy atentos a dos variables. Vamos a ver la variable del número y también la de los colores. Acá hay como un conjunto de muchos números donde ustedes van a tener que buscar el número ocho y pintarlo de color rosado. Por ejemplo, voy a buscar por aquí, por aquí. Aquí encontré un número ocho. Y voy a pintar todo el cuadrito de color rosado. Voy a cambiar mi lápiz mejor, por uno más grueso aquí. Ya, lo pintamos. Ahora vamos a buscar el lápiz de color amarillo y vamos a colorear el cuadrado que tenga el número nueve. Y por acá encontré un número nueve. Vamos a colorear todo ese cuadradito. Después, si encontremos todos los números nueve y los coloreamos de amarillo, vamos a buscar el color celeste. Y vamos a pintar el número seis. ¿Dónde está el número seis por acá? Aquí lo encontré. Aquí vamos a pintar todo el cuadradito de color celeste. Cuando encontremos todos los seis, vamos a cambiar de nuevo el lápiz de color. Vamos a encontrar los ceros. Y eso los vamos a pintar de color azul. Ahí. Tienen que encontrar todos los números que aquí salen, aparecen el ocho, el nueve, el seis y el cero. ¿Estamos listos? ¿Cómo van, chicos? Recuerden que cuando terminen de hacer esta tarea, deben pegarla en su cuaderno. ¿Vamos bien? Sí. Ya, perfecto. Mira, ya la Priscila, ya la terminó. Es muy flash, la Priscila. Muy bien. Entonces, una vez que terminen esta tarea, los que han terminado, la terminan ahora. Y después queda pendiente la tarea del libro. ¿Ya? Vamos a decir el tiro, la hoja del libro. No la perdí. Yo voy a sacar plata, es el que me dijo tu papá. Pero me compré ya. ¿Por qué se va a quedar acá haciendo la tarea? O la decía la mami. Sí, una consulta. Diga. ¿Qué número de libro de la tarea? Eso es justamente lo que estamos buscando. El número es la 112. Yo las voy a enviar. Yo ya las envié al WhatsApp. Se la envía a usted de nuevo, por si no la tiene. Ahí abajito salen los números de las páginas, en los libros que quedaron de tarea para... ¿Ya, Priscila? Sí, ya, Priscila. Muy bien, Priscila. Ya, Chiquillos, los dejo entonces muy concentrados en esa tarea. Hoy día trabajamos en tres guías, pero principalmente reforzamos el número ocho. Así que como tarea vamos a contar elementos o relativamente del uno al diez. ¿Ya? Mira, ahí la Priscila tiene muchos elementos para contar. Mira, atrás de ella hay muchas cosas que podemos contar. Así que esa tarea te queda a ti también, Priscila. ¿Ya? Que vas a ayudar a la mamá a contar todos esos elementos que están atrás hasta el número diez. Los niños en su casa también cuentan elementos. Del uno al diez, correlativamente, quiero decir, parten por el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Eso, muy bien. Ya, Chiquillos, un besito. Los felicito a todos, trabajaron muy bien. Un abracito de oso, muy calentito, porque se hace mucho estilo. Gracias. Y nos vemos mañana. Mañana les voy a contar que vamos a hacer unas... Unas, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Tío, yo quiero mucho gusto. Porque si no, esta es una negociación. Sí, Agustín. ¿Y cuál es la de la hormiga? Ay, no, 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 eh. Sí, la de la hormiga tiene que serla igual. Esa. Sí, la de la hormiguita, ¿verdad? Gracias, Agustín. Mira, la voy a mostrar. Espérenme. ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿La pueden ver? Sí, eso ya lo hice. ¿En serio? Mami, así como yo no lo hago a la hormiguita. La hormiguita necesita llegar a su casa, pero no sabe cómo llegar. Entonces ustedes les van a ir mostrando el camino con los números. Primero tienen que avanzar al número uno. Luego al número dos. El número uno está al número dos. Entonces ustedes lo tienen que escribir aquí. El número dos. Después del uno viene el dos. Después del dos avanza hasta el tres y luego hasta el cuatro. Pero mirá, ¿me ganas que ha escrito el número cuatro? Entonces ustedes lo tienen que escribir, ¿ya? El Flamigrafito va a ayudar a la hormiguita a hacer el camino del uno al diez. Es para que llegue donde están las hormiguitas que la están esperando. ¿Están? ¿Sí? ¿No? ¿Vale? ¿Qué sentía? ¿Y esa yo la hice? Ah, qué bueno, Vicente. Eso está súper bien. Ya, chiquillos. Ahora sí. Nos vemos. Un besito y hasta mañana. Nos vemos. Chao. 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 Adiós. Con mis manos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Con mis manos digo chao. Chao, niños. A todos. Un beso. Nos vemos. Chao.